Vienen los más grandes maestros de diferentes artes marciales a compartir sus conocimientos, porque no es impartir, es a compartir sus conocimientos con todos los alumnos de las diferentes artes marciales, en el cual para nosotros es un gusto que estemos así y vamos a tantas artes marciales diferentes unidas. Las categorías que se van a llevar dentro del torneo es defensa personal, pelea de puntos, pelea continua, showmanship, formas tradicionales, formas contemporáneas, rompimientos, pelea por equipos, armas.